Música 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 Me ha volvió, junto a mi solo quito el sueño como Freddy, no es otra belly, el asesino siempre es mi buen cari Ladrón con el super, con guan, el capo y el Eddie, el moja, el zino, el limbo, el pollo, el lluvia, el full y el jean Y al stripteam, son Tintam, te odio tus skins, tengo una fe sin fin, porque si te quiero en mi Por te, por lo difícil, de los que pelean, porque siempre estuvo en crisis, lejos de Mr. Smithy's, bitches Hablan de suegar cuando son chichis, kill, kill, más escribir y menos rootsy El rap es otra cosa, fue la prensa rosa, las putas ya no quieren calle, quieren ser famosas Ya no apoyan, ya no luchan porque son famosas, eso es la fama, larga fama, pago una losa Aspiro a más de lo que ofrecen, el alma crece si el tío permanece Si tú eres tío, se olvida, te doy vanes y feces, lo tienes o no, para esto se nace Y yo decidí morirme, volver de nuevo a nacer y revivirme R.A.B. Negro, R.I.B. Negro La muerte 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 Gracias por ver el video.